Sí, al principio se me hizo duro esos días que antes de la operación, era como que ya que venía acá, yo tenía que operarme y eran nueve meses de lesión otra vez y la recuperación y todo. Fue duro al principio, pero por suerte tuve el apoyo de mi familia, de mis compañeros, de mi esposa que también estuvo siempre y está siempre ahí conmigo tratando de apoyarme y de levantarme el ánimo siempre. Y además, ya una vez que me operé, que después empecé a venir, que ve que pasaba el tiempo, que estaba pasando rápido, ya me tranquilicé y me enfoqué en tratar de recuperarme bien porque todavía siento que soy chico, tengo 21 años y no siento que se me esté pasando la carrera ni nada, siento que me queda mucho por delante y que si me recupero bien puedo tener muchos años de salud y estando bien. No, las de siempre, las de poder jugar, volver a jugar bien, poder estar bien, sumar minutos, esta año me estaba sintiendo bien, estaba, sentía que estaba jugando bien y lamentablemente me pasó esto. De vez en cuando me viene y cuando vuelva a jugar y eso y la emoción de volver a estar después de un casi, y van a ser nueve, diez meses quizá de cuando pueda volver a jugar. Así que sí, me emociona mucho.